Necio por que no eres mía, disfruta mi vida, me despierta el deseo de probar Sencillamente usted amara a mí, me pone en mi agresión Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo Sencillamente usted amara a mí, me pone en mi agresión Mi amor alucinante se lanzó al océano por tiempo, y me estoy muriendo Un amor sin disciplina, calibrado, impaciente y vaga por tus calles, como imprudente Viendo cada paso que tú decís un motivo, amara mía Necio por que no eres dueño, que yo soy loco, hablando con represeros que no están